Jesús Daniel Gallardo Vasconcelos, Rayados de Monterrey, defensa. Sí, bueno, es una experiencia muy bonita. Obviamente el equipo se prepara para esto, para llegar a estas instancias que son finales y muy contento de representar a los Rayados. Sí, bueno, creo que en general todo el equipo de América es muy bueno. Como tú dices, en todas sus líneas tienen buenos jugadores. Creo que han estado haciendo las cosas muy bien. Y bueno, creo que será una gran final. Estamos muy ansiosos de que sea mañana para empezar la final. Y bueno, creo que hay varios jugadores que son muy buenos. Me han tocado varios jugadores en selección, como Sebastián Córdoba, Henry, Guillermo Ochoa. Creo que todos son jugadores de gran calidad. Y bueno, es una alegría poder enfrentarlos. Creo que es una final, ¿no? Y la de hace dos años igual era una final. Y creo que gracias a Dios nos tocó ganarla. Bueno, creo que ahora las finales se tienen que jugar. Hay que hacer las cosas muy bien. Son 90 minutos, tiempo extra, penales. Tenemos que estar concentrados al 100%. Y bueno, creo que el equipo está preparado muy bien. Estamos trabajando bien. Hemos, en la semana, tratando de hacer las cosas muy bien. Y bueno, vamos a tratar de demostrar la mañana. Sí, la verdad que es muy bonito, sobre todo, marcar un gol. Hacerlo aquí en este estadio con nuestra gente. Creo que es una alegría. Y bueno, me siento muy orgulloso de eso. Pero, como te digo, creo que todo el equipo trabaja para hacer las cosas muy bien. Y hay que seguir haciendo las cosas bien. Bueno, primero que nada, a Dios por darme la bendición de estar aquí. De estar jugando una nueva final. Y segundo, creo que a toda mi familia. A mi hijo, a mi mamá, a mi esposa, a mis hermanos, a mi papá. Creo que son las personas que siempre están conmigo apoyándome en las buenas y en las malas. Y bueno, creo que para ellos, primeramente, Dios sería dedicado el triunfo.